¡Canta el niño de oro de Janchito Huanca para discos Maribel! Me dice que soy un chiquito de oro, toda la chica pa' mirar su vida Porque canto y bailar guaylas con gordo, puede ser perguano Porque canto y bailar guaylas con gordo, puede ser perguano ¡Señores! ¡Mucho cuidado conmigo porque yo soy de Huancán! ¡Mucho cuidado conmigo, señores! ¡Soy guapabola de Janchito Huanca! Si tú quieres te lo demuestro, llevo sangre de Cholo Huanca Si tú quieres te lo demuestro, llevo sangre de Cholo Huanca ¡Dale huacín, eso huacín! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Huanca! ¡Gracias! Si tú me quieres vamos a mi pueblo Soy de Huancayo, soy de Incontestable Tengo mi casita, tengo mi chacrita Para vivir sin preocupaciones Y al toque nos vamos a Huancayo ¡Woohoo!